hola qué bueno que estás aquí en este curso de diseño editorial en esta sesión en la que hablaremos de un tema muy interesante a mí en lo personal me apasiona mucho considero que la fotografía o ilustración en un proyecto editorial es prácticamente todo en términos de identidad y de proyección visual realmente el trabajo que se realiza con el texto con la tipografía es una labor sumamente meticulosa muy compleja muy atractivo en ese sentido de de lo digamos complejo que puede ser el entender muy bien el manejo de la tipografía de la composición de párrafos etcétera pero al final o sea es desafortunadamente esa parte la situación ingenieril es decir es la estructura no pero realmente la parte llamativa o atractiva comienza a darse en principio por la fotografía la imagen que se utiliza para un proyecto pues es lo que termina por darle un sentido una personalidad un carácter vamos a explorar en esta sesión cuáles son los aspectos que debemos considerar cuál es el papel que realmente juega una foto porque por supuesto hay varias imágenes en un documento en un documento es poco común encontrar escasas imágenes para un proyecto editorial generalmente un proyecto de este tipo se alimenta de muchas fotos que decir de una revista ya sea digital o impresa de un periódico de un libro si este por supuesto tiene el propósito de ilustrar la narrativa con la que se lleva el contenido por supuesto que se requerirá más de una foto entonces trataremos de entender en esta sesión cómo manejar este dato que también es informativo por supuesto su información se transmite de forma visual pero sigue siendo por supuesto información en el diseño editorial la fotografía e ilustración son recursos considerados un medio para la transmisión o reforzamiento de la información como te decía realmente una foto no tiene que ser vista necesariamente como un elemento decorativo creo que eso sería un error en principio la imagen no tiene ese carácter por lo menos en el diseño editorial es un recurso que se visualiza que se visualiza más como un medio informativo clarificando esta parte tendremos que entrar al tema del valor comunicativo que puede tener alguna ilustración o fotografía una imagen por supuesto puede tener distintas jerarquías o niveles en este sentido del valor comunicativo que expresan vamos a empezar por el más importante una imagen o fotografía que tenga un valor informativo es toda aquella imagen que sirve de testimonial es decir ratificó testifica lo que la propia información está brindando qué información está brindando veamos este ejemplo una fotografía que acompaña por supuesto una nota aquí sólo vemos la imagen y el titular o cabeza ahí también una una especie de balazo entonces bueno leemos el título de esta nota informativa que es policías estatales detienen a tres y desmantela aguaje en culiacán o sea aguaje es este negocio ilícito de venta de alcohol sobre todo porque bueno en culiacán hay un horario para la venta del mismo en esta fecha en la que se publica esta nota se está además en cuarentena entonces no estaba disponible la venta de alcohol y bueno pues descubrieron aquí a unas personas que estaban de manera ilegal pues vendiendo cerveza entonces la foto que se ve aquí es informativa porque nos está reportando el hecho podemos ver ahí exactamente los botes de cerveza podemos ver incluso los vehículos en los que presuntamente pues transportaban este producto para comercializarlo de forma ilegal entonces la foto es testimonial y tiene un valor informativo alto porque realmente se trata de pues del suceso estamos viéndolo estamos respaldando lo que leemos al visualizar esta imagen otro valor comunicativo que puede tener la imagen y que no necesariamente sea informativo es uno conocido como referencial o sea es decir su su aportación aquí no es tan contundente como la que se obtiene con el esquema informativo pero por lo menos permite dar referencia referencia de lo que se está diciendo puede ser que no se esté expresando en la fotografía el suceso como tal de lo que se está relatando pero pues ayuda para tener referencia este es un ejemplo de este caso aquí leemos el título de la nota dice graduado posgraduado pregraduado santander tiene una beca para ti bueno esta además es una parece ser como publica notas informativa pero en realidad son anuncios pagados en forma de noticia esto un poco desde el punto de vista de la mercadotecnia para confundir al lector y bueno hacerlo hacerle creer que está leyendo una noticia relevante pero en realidad pues se trata de información pagada por por la empresa que busca anunciarse pagada al medio informativo que la que la expone entonces parece ser este un caso pero bueno finalmente sigue siendo información entonces bueno aquí nos dicen santander tiene una beca para ti podría ser uno de los 1500 beneficiados para un curso online de alta calidad que te permitirá desarrollar conocimientos no bueno esta sería entonces una foto referencial porque en efecto pues esta es una imagen del banco santander no es una imagen con un valor informativo o informativo alto porque pues no estamos viendo realmente una imagen en donde se esté gestionando esto donde acuda o se vea como acude algún graduado a recibir este beneficio entonces ésta se debería entender como una foto de carácter referencial solamente existen también las imágenes con un valor comunicativo que obtiene relevancia en el diseño editorial por su nivel artístico veamos un ejemplo la cabeza o título de esta nota dice clima con calor intenso y lluvias cerrará méxico el mes de abril esta es una foto referencial también por supuesto porque ni siquiera podemos asegurar que se trate de este año en el que en el que se está publicando esta nota a lo mejor es una fotografía de hace cinco o diez años entonces o a lo mejor es una fotografía que no está tomada en méxico cuando la nota dice que pues este asunto del clima o de lo que se leerá en el texto de esta nota pues ataña méxico nada más no entonces es una foto referencial sí pero tiene un valor artístico y eso por supuesto le gana puntos en este objetivo de entender qué imagen debería yo colocar para para el diseño editorial que estoy estructurando una foto artística tiene esa relevancia por las características de belleza digamos que contiene y eso pues la puede incluso poner por encima de una foto meramente referencial también está la foto que simplemente es decorativa su valor comunicativo pues es mucho menor que el de los planteamientos anteriores porque simplemente decora en términos de diseño es una imagen o ilustración o foto bastante útil porque nos está ayudando a darle identidad o fuerza visual a la página o al proyecto editorial pero desde el punto de vista informativo tiene poco este podría ser un ejemplo de una imagen ilustración o fotografía decorativa vemos en esta doble página que se trata de un texto que tiene que ver con con el COVID con la investigación que se está haciendo de este virus entonces bueno se hace una ilustración que proyecta esta sensación de investigación por el microscopio que se puede interpretar aquí y por esta suerte como de no sé como de fases o procesos de flechas con diversas direcciones es una referencia considero yo un poco abstracta de lo que dice esta nota o sea al punto en el que se publicaba esta información no se tenía claridad sobre 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 este virus se sabía muy poco se estaba comenzando a investigar y entiendo que por eso este este tipo de gráfica pero que al final debe quedar claro es meramente decorativa su valor artístico puede estar presente pero no es tampoco muy notable por supuesto que su referencia o su valor referencial tampoco es muy alto porque incluso podrá ver algún distraído que ni siquiera perciba que aquí hay un microscopio y bueno qué decir del asunto informativo esto pues no no hace testimonio de realmente nada de lo que se dice aquí entonces bueno esta sería una imagen con un valor decorativo tratando de simplificar estas referencias que te estoy brindando a mí se me ha ocurrido ponerle estrellitas como comprendiendo el valor que deberían tener cada una de estas imágenes o de estos tipos de imágenes en el diseño editorial si tuvieras una un abanico de opciones de imagen a elegir para tu proyecto para tu diseño de página esta tendría que ser la categoría que deberías establecer deberías darle prioridad siempre a las fotos informativas en segundo lugar a las referenciales en tercero a las artísticas ahí podría incluso dependiendo del valor artístico de la foto esta ser más importante que la referencial o viceversa si es mucho más referencial que artística pues vale más por ese nivel y al final lo decorativo ahora bien se podrían hacer mezclas un tanto interesantes y ya podría de esto obtenerse una valoración mucho mayor por ejemplo si tuviéramos como posibilidad de utilizar una foto decorativa y artística esta tendría para mí tres estrellitas o sea tiene un valor mucho más alto que si fuera simplemente decorativa por supuesto o si fuera simplemente artística pero esta conjunción no supera por supuesto a una foto que sea artística pero además referencial y aún así yo daría todavía un mayor valor aquella foto que es artística pero además informativa me parece que de acuerdo con lo que ya te he estado compartiendo pues es claro entender entonces que una foto artística referencial e informativa pues ya es la foto o sea la que incluso deberías considerar en grande a doble página quizás hasta en portada bueno en fin si tenemos ante nosotros una foto con esta valoración o sea es decir que sea artística referencial e informativa bueno estamos ante una joya no que quizás incluso podría ser digna candidata a aparecer en el wordpress foto déjame te explico qué es esto del wordpress foto el wordpress foto es una organización sin fines de lucro creada en 1995 y establecida en absterdán que da espacio y justicia digamos al trabajo de fotoperiodismo que realiza pues obviamente personas vinculadas a la fotografía noticiosa alrededor del mundo este organismo anualmente establece una especie de concurso es un espacio para dar reconocimiento a las mejores fotografías del año genera por supuesto categorías y en ellas busca darle difusión al trabajo destacado de quien decide participar aquí por supuesto se atraviesa por un proceso de selección pero resulta sumamente interesante esta labor porque me parece que da registro a nivel mundial del acontecer del mundo a partir de revisar los nominados o los seleccionados de cada año podemos tener una referencia de lo que va ocurriendo en el mundo pero a partir de una comunicación visual sumamente impactante y dominante y ojalá puedas entrar a esta página alguna ocasión y explorar qué es lo que puede decirte toda esta colección que se tiene vamos a revisar el archivo que se tiene desde la fundación de este organismo hasta la fecha hay por supuesto mucha información fotos increíbles por ejemplo veamos esta de 2018 es una fotografía titulada crisis de venezuela jose víctor salazar se incendia en medio de violentos enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente nicolás maduro esto en venezuela una foto pues sumamente impactante y que dan registro pues de lo que se estaba viviendo en este año en venezuela cuando selecciono alguna de las imágenes el sitio web me muestra otras pues de índole similar de acuerdo con los criterios con los que está estructurado este propio sitio vamos a ver sólo algunas fotos juntos ya si tú tienes el interés de explorar este sitio cosa que te recomiendo mucho pues ya podrás con mayor detalle estar explorando todas las imágenes que se tienen y pues impactando te con con la imagen que se muestra con el suceso por ejemplo esta imagen que tenemos aquí es la de unos muñecos hiperrealistas que se hacen con con las fotos originales del nacimiento de alguien un asunto un tanto tétrico me parece no sé qué pienses tú se llaman los bebés renacidos no sé exactamente dónde se haga esto pero pero bueno yo ya había escuchado un poco de esta situación un asunto medio raro no pero bueno tétrico para mi modo de ver hasta me da un poco de miedo vamos a revisar del 2021 las fotos que han sido seleccionadas pues mira había llamado mi atención mucho también esta es una foto que por supuesto bueno retrata los hechos que vivimos actualmente esta foto es titulada el primer abrazo de agosto del 2020 rosa luisa lunardi es abrazada por la enfermera adriana silva en la residencia de ancianos en sao paulo brasil bueno interesante el asunto de pues de esto que hacen del del ángel no el plástico con el que te proteges o proteges a la persona con la que tienes contacto todas estas imágenes tienen un alto valor informativo un alto valor referencial y por supuesto un alto valor artístico lo increíble desde mi juicio con esto es que hacer una foto artística es sumamente complicado o artistas de la fotografía pues pueden pasarse bastante rato haciendo tomas hasta que consiguen la toma ideal la que realmente proyecta su arte pero en el caso del fotoperiodismo tienes escasos segundos o sea la gente no está posando la gente está viviendo el suceso y el fotoperiodista debe tener esa habilidad de estar parado en el lugar correcto y capturar la imagen en el momento preciso como es el caso de esta imagen que retrata los disturbios de Minneapolis las secuelas de George Floyd el hombre que lamentablemente murió en manos de un policía la foto es impactante me parece pues muy contundente retrata mucho del hecho bueno qué tal esta foto el rescate de jirafas de la isla flooding estamos siendo testigos de cómo pues están logrando rescatar esta jirafa una situación que pues vamos me parece que pocos nos imaginamos porque no tenemos a nuestro alcance este esta cercanía con las jirafas esta fotografía de 2020 también muy interesante es salvando orangutanes el personal de SOCP ayuda a preparar a la orangután brenda de tres meses de edad para la cirugía en el centro de cuarentena del mismo instituto la habían confiscado a un aldeano que la tenía como mascota y entiendo que bueno la tenían muy malas condiciones y aquí vemos estas pues maravillosas personas salvando a este pobre orangután la foto genial o sea no entiendo la verdad cómo es que logran este nivel porque por supuesto aunque pareciera posada pues las personas que interactúan en este momento con con el orangután pues están atentos a lo que tienen que hacer o sea vamos el fotógrafo yo creo ni siquiera es percibido en su momento por quienes están aquí no que están muy concentrados supongo yo en su labor y bueno o sea la iluminación la composición de la foto misma todo se ve excelente esta foto también atrapó mucho mi atención es una imagen del 2019 porque no se ven las personas o sea es decir vemos solamente sus piernas vemos si completa a la niña pero entendemos sin mucho problema que se trata de este asunto de los inmigrantes niña llorando en la frontera es una niña hondureña y pues está llorando mientras su madre es detenida por funcionarios fronterizos bueno retrata el drama que en su momento este tuvo un punto muy álgido muy complejo con con el presidente de trump en eeuu y bueno o sea el fotoperiodismo retrata este esa serie de eventos esos sucesos en fin podría seguir mostrándote y explorando juntos pues algunas de estas fotos tan maravillosas que se ven aquí pero creo que conviene más que en alguna oportunidad que tengas tú lo hagas y te maravilles de cómo es posible retratar el mundo además bueno tengo todavía otras cosas que decirte así que pues vamos a ello hablemos de la disposición de la imagen en el diseño editorial tengo algunas recomendaciones que me parece te podrían servir mucho para generar diseños de páginas muy bien estructurados muy atractivos para poder pasar a este asunto tendremos que entender que hay distintos tipos de imágenes vamos a empezar por la que debe ser considerada como la imagen principal cuando se resuelve un diseño sobre todo cuando este tiene el comienzo como puede verse en este ejemplo en esta doble página lo conveniente es usar una imagen principal o sea una imagen grande dominante sin competencia porque es la que te ayuda a hacerle saber al lector que está por comenzar un nuevo artículo la foto con la que se abra para una nota debe ser destacada y de preferencia no competir existe también una imagen principal sobre secundarias esta sería otra manera de establecer composiciones esta también es la entrada de un artículo pero no se usa solamente una foto principal sino esta también se acompaña de una secundaria y este diseño bien pudo haber sido resuelto como en el ejemplo anterior con una imagen principal nada más quizás poniendo al presidente López Obrador aquí como precisamente está en el ejercicio que te mostré hace un momento y comenzar aquí ya el artículo pero bueno el diseñador decidió o el editor decidió colocar una imagen principal con una secundaria por supuesto el peso visual aquí o el impacto se reparte puede esto tener que ver con un asunto informativo o sea puede ser que en el asunto que se leería en este texto o en este artículo el presidente López Obrador es un personaje principal pero también lo debe ser quizás esta persona asegura Mariana Molina que mediante alianzas dudosas como la establecida con los evangélicos el presidente Andrés Manuel López Obrador está desmantelando al Estado laico bueno se entiende que esto podría ser una especie de entrevista a esta persona esta se volvería la foto referencial porque en realidad aunque se habla de Andrés Manuel el asunto es que se está dando un poco de voz a la opinión de Mariana Molina que es ella entonces por eso creo la situación un poco ambigua o compleja porque se habla de él pero ella es quien lo dice entonces creo que por eso la decisión de utilizar no sólo una foto principal sino además una secundaria aquí hay otro ejemplo tenemos una foto grande principal que está acompañada de una que puede entenderse como secundaria porque no tienen el mismo peso visual es importante que se generen estos contrastes si existen sólo fotos principales en una publicación por supuesto que esto puede verse muy tedioso para el lector podría además desacreditar o hacerle perder valor a cada foto principal porque ya no las entenderíamos como tales o sea las entenderíamos como fotos generales de una publicación porque no destacaría una sobre otra otra disposición que se puede tener de las imágenes en las páginas es la imagen destacada sobre neutrales esto conviene ya para diseños interiores o vamos para todos aquellos que ya conforman las páginas siguientes de la entrada de un artículo o como se puede ver en este caso para información segmentada o de muchos artículos aquí vemos uno, dos, por lo menos tres si no es que cuatro titulares o cabezas entonces se habla de tres o cuatro notas como son muchas notas en una doble página la información visual o la fotografía por supuesto que tiene que repartir el espacio del que se dispone esta es una foto secundaria no es principal porque su tamaño no es tan dominante pero se acompaña de otras fotos que complementan esto estas entonces serían consideradas como fotos neutrales es decir, buscan no robar atención a esta imagen que como es secundaria y no tiene un gran tamaño podría perderse entre todas estas y a su vez cada una de estas pues también no tener su propia identidad o no tener su propio espacio entonces tenemos este asunto o sea, es conveniente poner fotos mucho más neutrales incluso como se puede ver aquí a tamaños muy pequeñitos para que permitan ilustrar la doble página sin robarle atención a una imagen principal tenemos también la situación de la secuencia de fotos este es otro recurso muy utilizado porque sobre todo en muchas situaciones es importante que se proyecte esta secuencia este es un artículo que habla de un huracán de una llamada tormenta perfecta y se ven los estragos aquí que fue dejando este fenómeno natural las fotos se perciben en secuencia o sea, muestran un poco como fue quedando ya la ciudad que fue atacada por este fenómeno existe también entonces esta posibilidad la de disponer las fotos como tratando de expresar una secuencia o sea, no importa aquí que haya una foto principal una secundaria o neutrales esta secuencia se vuelve en este caso una foto principal o sea, en esta doble página solo se ve este bloque de fotos que proyectan una secuencia y que a su vez pues podrían ser entendidas como una foto principal si las sumamos todas finalmente también tenemos la opción de la serie de fotos esto no es otra cosa más que disponer muchas fotos se da esto muy comúnmente con los public reportajes con esas secciones de eventos en donde es necesario poner a los invitados a las personas que acudieron a tal evento a tal celebración y bueno como es un requisito es un asunto necesario poner tantas fotos pues tenemos que recurrir a estos esquemas lo interesante de este diseño que estás viendo en la pantalla es que aunque tiene que poner todas las fotos y son muchas y son muy pequeñas lo ha hecho de una forma me parece bastante peculiar o sea invaden las fotos a otras fotos no hay necesariamente un equilibrio o una composición muy simétrica entonces eso ayuda a que aunque se trate de muchas fotos juntas aquí como galería estas no se vean tediosas o no se vean como en bloques muy pesados y se genera una dinámica bastante interesante pero bueno este es entonces otro recurso tenemos entonces que podemos disponer las imágenes en el diseño editorial considerando una imagen principal esto sobre todo cuando se abra un artículo o una nota podemos también combinar una imagen principal con una secundaria podemos también considerar una imagen destacada sobre neutrales esta imagen destacada puede equipararse a una secundaria nunca a una principal es una imagen mucho más grande que otras que parecen estar en la neutralidad porque las demás tienen el mismo tamaño y este es pequeño también existe la posibilidad de la secuencia de fotos y finalmente de la serie de fotos estas son opciones que tenemos para disponer a la imagen dentro del diseño editorial déjame darte algunas recomendaciones para la disposición de fotos en la diagramación lo primero que te recomiendo hacer es que a menos que se trate de una secuencia o de una serie de fotos evita colocar imágenes juntas las imágenes juntas no ayudan mucho a menos que informativamente sea necesario pero lo interesante con la composición es que las imágenes puedan servirnos para equilibrar pesos visuales de tal forma que conviene usar las esquinas o sea disponer una imagen en una esquina y poner a la otra en la esquina que se contrapone para generar esta dinámica visual al lector a menos que se trate de una secuencia o serie de fotos evita también colocar imágenes del mismo tamaño la recomendación es que siempre varíes eso lo puedes hacer incluso de forma muy planeada o organizada pero lo importante es que en el diseño editorial lucen mejores las fotos que no tienen el mismo tamaño por supuesto siempre y cuando no se trate de una secuencia o serie de fotos porque eso tiene otros propósitos si se trata de una serie de fotos opta por colocar las fotos con dimensiones desiguales para que podamos generar ese dinamismo ese movimiento cuando el diseño de la página es demasiado cuadrado es incluso muy simétrico esto no ayuda mucho a que la página se vea dinámica entonces conviene siempre trabajar dimensiones desiguales busca siempre generar composiciones con foto principal y secundarias o con fotos destacadas y neutrales tenemos que además buscar orientar al lector y hacerle saber qué foto es la que preferentemente debería ver primero y cuáles después tendremos que en el propio diseño editorial que se resuelva orientar al lector por dónde debe comenzar qué fotos debe tener más en cuenta cuáles no tanto etcétera entonces este contraste que establezcamos con las fotos de acuerdo con su tamaño nos va a ayudar mucho a poder orientar al lector en este tema de ser posible incluye fotos horizontales y verticales para generar movimiento en la composición te recomiendo mucho eso vamos ahora a hablar de los criterios que debes tomar en cuenta para elegir fotos ya te he estado mencionando un poco de eso sobre todo al principio de esta sesión pero quiero que puntualicemos un poco más y que además hagamos un ejercicio muy interesante en principio déjame decirte que como recomendaciones para elegir fotos para tu proyecto debes en principio priorizar las imágenes informativas como ya te lo dije lo informativo tiene un mayor valor incluso por encima de lo artístico porque recuerda una imagen informativa da testimonio de lo que se está leyendo y eso por supuesto resulta muy convincente al lector es contundente lo que se plantea en la nota porque lo estás viendo además como testimonio en una foto otra recomendación es que elijas las fotos que mejor comuniquen el suceso vamos a hacer un ejercicio enseguida en el que podrás ver que no todas las fotos son tan buenas y no todas retratan realmente el hecho algunas pueden confundir o incluso vamos simplemente no ser útiles para el proyecto a menos que se trate de una secuencia evita las imágenes similares si tenemos la oportunidad de colocar tres fotos en una doble página estas tres fotos deberían ser completamente diferentes ofrecerle al lector una variedad visual o incluso informativa si las tres fotos alcanzan ese nivel pues es más importante aprovechar esos espacios dando oportunidad a que el lector complemente lo que va leyendo con la referencia de imágenes que por distintas pero relacionadas al suceso permitan que que exista además una todavía mayor alimentación de información debes también dar preferencia a fotos que incluyen personas hace no mucho escuché que las personas se conectan con personas o sea es un asunto entendible y natural nos resulta más fácil como seres humanos percibir las cosas desde la referencia de otra persona cuando vemos una imagen de sobre todo de algo inanimado no sé un edificio unas rocas postes desarrollos que el hombre haya resuelto muebles etcétera estas imágenes no nos impactan tanto o no conectamos tanto con ellas como cuando estas a su vez incluyen a una persona y sobre todo si esta persona está interactuando de alguna manera con ese entorno o con ese objeto esa situación es la que se debe buscar debemos procurar las imágenes o fotografías con personas para establecer ese vínculo con el lector vamos a hacer un sencillo ejercicio vamos a revisar esta nota que es sintetizado y vamos a elegir cuál sería la foto que debemos utilizar para ilustrarla la cabeza dice dan de alta a cuatro pacientes con COVID-19 en Sinaloa se trata de una mujer y tres hombres que finalmente vencieron al poderoso virus y en sus casas culminarán su recuperación esta nota es del periódico El Debate de Culiacán y esta nota fue publicada en los principios de la pandemia donde se tenía mucha incertidumbre sobre los efectos de este virus en donde se estaban registrando muchas muertes entonces el saber que hay unos primeros pacientes que han superado esta crisis pues era algo digno de una muy buena nota en los medios informativos el texto continúa diciendo que cabe mencionar que María Borgonia y Eduardo tenían alrededor de una semana internados los cuatro se fueron muy agradecidos con todo el personal del hospital y antes de partir Mara esposa de Mario Alberto dio un sentido agradecimiento y bendijo a todos los que hicieron posible la recuperación de los pacientes vamos a suponer que esta es la nota que debemos diseñar y vamos a entender que estas que te iré mostrando son las fotos que nos ha proporcionado también el editor entonces tendremos que entender cuál es la foto que deberíamos utilizar como principal cuál es como secundarias y a cuáles imágenes tendría yo que desechar sin dudarlo te voy a mostrar entonces esta es una de esas fotos esta es otra son imágenes del hospital civil de Culiacán aquí vemos otra imagen ahora bien estas son todas las imágenes cuáles debemos eliminar cuál debemos elegir como principal cuáles podrían ser las secundarias vamos a analizar esta situación veamos la primer foto sin duda se percibe a un médico se puede incluso suponer que se está dentro de un hospital pero este médico toma mucha relevancia en la foto pudiera quizás ser una buena foto si en el artículo se hablara de este médico pero como no es el caso esta foto entonces no es relevante no es útil porque además el texto dice que lo importante de todo esto es que por fin dieron de alta a los primeros pacientes por COVID en este hospital entonces el poner esta imagen no nos hace pensar para nada en esa situación que indica el texto esta es otra imagen que parecería poder funcionar sobre todo porque en alguna parte de la nota se dice que la esposa de uno de los pacientes agradece de manera muy emotiva a todo el personal pero esta foto no parece retratar esa situación incluso no sé si lo percibas como yo pero a mí me parece que esta foto sugiere más una bienvenida que una despedida cosa que por supuesto no viene bien al tema esta foto de aquí esta también donde se ve a esta señora con la mano levantada se ve muy emocionada puede esta serie de imágenes también confundirnos porque podríamos pensar que se trata de una protesta sobre todo con la cuarta foto con esta de aquí en la que además hay una policía detrás tomando fotografía o video con su teléfono cosa que nos podría hacer pensar que se trata más bien de una protesta contra el hospital o de un reclamo de esta persona entonces no es una foto que nos ayude a resolver el caso esta foto de aquí muestra uno de los pacientes ya subiendo al auto la toma es interesante se ve desde abajo pero me parece que es una foto no muy útil porque podría el espectador o el lector no entender que ese es el paciente podría incluso pasar por un médico cirujano esta persona entonces no es una foto útil debido a esa situación las tres fotos que nos quedan no sé si sea mi juicio similar al tuyo pero considero que cualquiera de estas tres fotos podría ser elegida como principal me parece me parece que estas tres fotos son candidatas seguras a utilizar el espacio principal porque en ellas si se ve al paciente saliendo del hospital incluso discriminando todavía más esta imagen tendríamos que dejarla fuera porque no se le ve muy feliz al paciente y no es que no lo esté pero no lo podemos atestiguar porque la foto nos da otros indicadores o sea se vería un poco débil incluso a diferencia de estas dos fotos últimas aquí se puede percibir muy bien al paciente feliz contento y se le ve saliendo no se le ve entrando entonces me parece que nos estamos acercando a definir la foto principal muy bien asumiendo que cualquiera de estas dos fotos podría funcionar como imagen principal porque su valor informativo ya es claro se percibe muy bien que se trata de pacientes con COVID por los cubrebocas por la situación en la que se ve incluso a las personas que están alrededor se ve que el paciente está saliendo del hospital y no entrando se ven algunos médicos se ve la gente afuera pues como motivando se les ve victoriosos a todos sobre todo por supuesto al paciente pero ya podríamos entonces entrar a un análisis de criterios estéticos para definir cual nos funciona mejor en ese sentido creo que nos puede resultar más conveniente utilizar esta foto porque la toma permite mostrar mejor el hospital se ven además más doctores se ven a los doctores y enfermeras pues dando la despedida a estos pacientes en este caso no se perciben muy bien a los doctores no se ve tan bien el acceso como si sucede con esta foto esta persona que debe ser la esposa de alguno de los pacientes que están quedando fuera ya del hospital en lugar de contribuir a lo informativo de la foto estorba porque la vemos de espaldas realmente no hay muchos indicios de que podría estar haciendo esta persona aquí entonces bueno dejando de lado eso pues estorba este elemento así que considero que podríamos de haberse hecho ese artículo o esa nota deberíamos haber considerado esta imagen espero opines lo mismo me parece a mí que ya esta fotografía luce mucho mejor que las anteriores hasta aquí hemos llegado con el tema de la fotografía para el diseño editorial espero que lo explicado en esta sesión te ayude te permita tener un mejor entendimiento de cómo manejar fotografías o ilustraciones dentro de proyectos editoriales por ahora es todo nos vemos en la próxima que tengas un muy buen día bye